Sabemos que este es un momento muy importante para toda la región, es una oportunidad muy importante para toda la región. El otro día estaba comentando las cifras del turismo en la Argentina, y el turismo receptivo hoy en la Argentina está sostenido fundamentalmente por América del Sur y el Caribe, con un 11% de Chile. Realmente, por lo menos en el último índice del mes de octubre, nos han visitado masivamente los chilenos, estamos muy contentos, y realmente tenemos muchas cosas que hacer, obras de conectividad física, y además creo que definitivamente colocar a la región en un lugar que yo creo que va a ser más que importante durante el siglo XXI. Yo creo que están emergiendo nuevos actores, somos nuevos actores en el escenario internacional, afortunadamente sin los problemas que hay en otros lugares referidos a cuestiones religiosas o étnicas o de otro tipo, pero también con coletazos que nos están llegando del mundo desarrollado. Yo digo que lo más importante que tenemos que hacer, todos los países de la América del Sur, del Caribe, todos aquellos que tenemos intereses comunes, historias comunes, creo que tenemos que articular nuestra imaginación, nuestra inteligencia, y fundamentalmente nuestras políticas públicas, para que precisamente los coletazos que nos vienen de los países desarrollados, poder tener mejor amortiguación, si se me permite el título, porque es la mejor forma de entenderlo, de moneda tal que el auto siga andando sin sobresaltos y que pueda ser conducido, porque llevamos mucha gente en el auto y en todo lo que viene atrás, tenemos muchas responsabilidades, hemos sido responsables de logros importantes. Yo digo que la última década ha sido la década ganada para la región porque se ha ganado en inclusión, se ha ganado en crecimiento, se ha ganado en desarrollo, y hemos podido revertir fundamentalmente esa cosa de que incompatibilizaba el crecimiento económico con la inclusión social. Yo creo que este es el mejor logro que hemos tenido en esta década, hemos podido articular crecimiento económico con inclusión social. Ha habido otras etapas en nuestra región de crecimiento económico, pero de expulsión y exclusión social, hablo fundamentalmente por lo que nos tocó vivir a los argentinos y que estalló finalmente en la crisis del 2001, y que no es muy diferente a las crisis que estamos viviendo, viendo ahora en los países desarrollados. Si uno mira y compara, son casi calcos lo uno del otro. Así que bueno, tratamos siempre de colaborar con ideas nuevas, con instrumentos nuevos para que la región pueda seguir creciendo armónicamente y en paz, como lo hemos hecho además porque hemos tenido la suerte de que ha habido conflictos en la región y la región los ha podido resolver con instrumentos propios sin recorrir a ninguno de los organismos multilaterales clásicos, sino a nuestros propios organismos multilaterales creados por nosotros, reglamentados por nosotros y que nos han dado mucho más eficacia, mucho más eficiencia que otros.